Queridos lectores, entre Mortera y Liencres tenemos la suerte de tener como vecinos a Begoña, Belén, Marina y Óscar, que son cuatro estupendos escritores que quieren celebrar con nosotros el Día del Libro. Para eso van a compartir una pequeña lectura de algún escritor que ha sido muy importante en su vida o de algún trocito de su propia obra. Os mando un abrazo muy fuerte suyo y otro de Vanessa y mío. Os dejamos con ellos. Hola, soy Begoña Moreno, autora de la novela Lo que callan los pingüinos. Una historia de superación y de segundas oportunidades. Esta ambientada en Santander nos cuenta la pérdida del miedo, el deseo de sentirse libres, el amor incondicional de una madre por su hijo y la importancia de esas amistades que, aunque recientes, nos sujetan cuando más lo necesitamos. La historia de Susana empieza así. Cerró la puerta del apartamento con una sensación agridulce. Trancó la puerta y puso el cerrojo. No lograba sentirse segura en ningún sitio y aquel piso prometía ser su nuevo refugio, una oportunidad para empezar de nuevo, dejar atrás todos los errores cometidos y superar todos los miedos que había ido acumulando a lo largo de los últimos cinco años. Buscó la caja de los plomos, lo subió y echó un vistazo rápido por el que era su nuevo hogar. No se podía comparar con el chalet del que había salido huyendo, pero él resultaba acogedor y, lo más importante, se sentía a salvo ahí dentro. Espero que la disfrutéis. Hola, me llamo Belén Gómez Acebo y he sido profesora de Historia en diferentes institutos. Mi relación con la escritura es breve y reciente. Lo poco que he hecho un libro de investigación histórica sobre un indiano y una novelita corta son obras de mi jubilación. Siempre escribo a mano y a ser posible con lápiz, tal y como aprendí de niña copiando a diario pequeños párrafos del Quijote. En mi casa, a mis hermanos y a mí nos obligaban a hacer todos los días un dictado de ese hermoso y odiado libro. Lo odié, sí, porque nunca llegábamos a completar una historia. Se abría el libro por cualquier punto y a escribir. No he sido capaz de sentarme a leerlo hasta después de escribir mi novela. Que tuvo su origen al leer un testamento antiguo en el que el testador manda a sus herederos que se ocupen de comprar a una pariente lejana un vestido a su gusto y condición. Cuando lo que prima es el usar y tirar, pensar en el significado de ese vestido creo que es importante. Voy a leer la parte del testamento de don Alonso Quijano y ustedes entenderán después cómo, después de disfrutar inmensamente con las aventuras de don Quijote y los dichos y saberes de Sancho Panza, me sentí gratamente sorprendida con el pequeñísimo detalle de ese final con el que entronca mi novela. Señores, dijo don Quijote, vayamos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerno. Fui don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Ojalá con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad logren devolverme a la estimación que se tenía de mí. Y prosiga el señor escribano. Ítem. Leigo toda mi hacienda, sin entrar en más detalles, a Antonia Quijano, mi sobrina, aquí presente, disponiendo antes, si fuere menester, para cumplir las mandas que dejo hechas de aquello que venga más a mano. Y la primera satisfacción que se haga, quiero que sea pagar el salario que debo por el tiempo que mi ama me ha servido, más veinte educados para un vestido. Buenos días. Hola, qué tal amigos. Me llamo Marina Gurruchaga. Ya sabéis que vivo aquí en Mortera desde hace ya 17 años. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Nada, pues que soy profesora de educación secundaria en el Instituto Villajunco. Soy doctora en Historia. A lo que me dedico ahora, desde el punto de vista cultural, es, bueno, pues a, primeramente, no en orden, pero bueno, por empezar por alguna cuestión, soy coordinadora de un blog cultural, La Tienda del Kirguise, y de una editorial colectivizada paralela, que también se llama La Tienda del Kirguise. Luego tengo una línea de podcast vinculadas al blog, en iVoox. También tengo un blog de etnoarqueología, porque me dedico también a la investigación histórica. Y en cuanto a mi trabajo, digamos, o actividad como escritora o poeta, pues he publicado unos cuantos poemarios, los doné en su día a la Biblioteca de Mortera, creo que están ahí todos. Ahora mismo estoy preparando uno, pero bueno, hasta que no pase todo esto, pues realmente no es momento, ¿no?, de lanzarlo. Os comento, el primer poemario que publiqué fue en el año 91, El Manto de Oro, está recogido aquí con otros poemarios que tuvieron premio del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, y luego he publicado otros poemarios, como por ejemplo, La Puerta de Volterra, Ater. A partir del año 2007 volví otra vez, digamos, a las publicaciones, ¿no? Tuve ahí una cesura importante entre el 91 y el 2007, pero bueno, ya todos después han ido seguidos. Entonces, bueno, el último que se había comentado era La Puerta de Volterra. Y luego han venido otros, como son La Tienda del Kirguise, Pareidolia, Hombre Solo y Llamad a las Sombras de Vuestros Padres. También en su momento, con otros compañeros, otros amigos poetas, edité este audiolibro, La Frase Secreta. Y bueno, pues ahora os voy a leer un poema, nada más, de mi último libro, de Llamad a las Sombras de Vuestros Padres, que se llama Piedras Dentro. Todos llevamos piedras dentro, me dijo el chamán, mientras hurgaba la nariz con una larga pluma de papamoscas cerrojillo o quizás la pata endurecida de un guecho, alguna vez multicolor. Los cantos a mi alrededor se estiraban al sol del mediodía y bostizaban por millonésima vez, contentos tras ser abandonados en la llanura agostada por los ríos cobardes. Entonces yo también soy una piedra, le dije, y me miró Guasón removiendo su té sobre los canchos. Bueno, pues nada, hasta luego. Hola, me llamo Oscar Rosa, grabo este vídeo a petición de Carmen, la bibliotecaria de Morcera, porque quiere que los que hemos publicado libros y vivamos en el pueblo, hablemos algo. Bueno, yo he sido profesor de enseñanza secundaria y en la actualidad hasta ahora tengo escritos cuatro libros. Voy a comentaros un poquito de qué van y a continuación voy a leer un parrafito nada más de un autor que me parece muy interesante. El primer libro se publicó hace 13 años, se titula El perro que escribía su nombre sobre la nieve. Es un libro de relatos. El segundo libro es una novela, se titula Ligas anteriores. Es una novela que describe la situación de un grupo de jóvenes como lo era yo entonces en la época tan azarrosa que fue la transición. El tercero, que tiene ya tres o cuatro años, es un libro de aforismos. Se titula El infumable maestro Consejos vendo y es un libro entre la ironía y la máxima seriedad. Y el cuarto libro, publicado el año pasado, se titula El silencioso canto de las hallas. Es un libro en el que la mitad son fotografías y la otra mitad son texto que habla sobre un bosque, sobre los bosques en general. Entonces, son dos relatos y en el medio unos poemas. Lo voy a leer nada más que un momento. Un libro que me parece muy interesante de un autor del que quiero hablar. Porque Luis Sepúlveda ha muerto la semana pasada. Es un autor chileno a consecuencia del coronavirus. Tiene publicados unos cinco o seis libros en España que yo conozca. Y este, un viejo que leía novelas de amor, es el que le hizo famoso y que yo recomiendo encarecidamente que leáis. Os voy a leer un poquito del primer capítulo, que habla de un poblacho en medio de la selva amazónica en un lugar perdido. Los pocos habitantes de Eridilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor rubicundo Loa Chamín. El dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. Le duele, preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando amales. Algunos que tendrían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada. Pero sus intenciones chocaban con los brazos fuerces y con la voz autoritaria del odontólogo. ¡Quieto carajo, quita las manos! Ya sé que duele. ¿Y de quién es la culpa? A ver, mía, del gobierno, mételo bella en la mullera. El gobierno tiene la culpa de que tenga los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela. Bueno, con esto solamente quiero recordaros que tenéis estos libros en la Biblioteca de Mortera. Si alguno tiene algún interés en comprar alguno en la Biblioteca Gil de Santander. Y este también lo tenéis en prácticamente todos los sitios. Un abrazo y buena lectura.